Apocalipsis Descubrimiento o revelación de eventos futuros Como género literario, la literatura apocalíptica es abundante El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis de San Juan O también Revelación Otras obras clasificadas como de este siglo son El Apocalipsis de Edad, el primer y segundo Apocalipsis de Santiago El Apocalipsis de Pedro, etc. Es característico de la literatura apocalíptica un profundo simbolismo Que alude a la inminente perdición del malvado y a la liberación y recompensa para el justo Solo los justos son capaces de interpretar los símbolos Mientras sus significados permanecen ocultos para el malvado La mayoría de la literatura apocalíptica se describió entre el 200 a.C. y el 200 d.C. Una gran parte de las obras del gnosticismo Encontradas en la excavación de Nath Amandi También es apocalíptica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!